Yo soy el 13. En el lugar número uno, la respuesta a un PQR, peticiones, quejas y reclamos. En esta oportunidad, Laura Milena se comunicó con nosotros por medio de nuestra página www.canal13.co. Bueno, pues los felicito por el programa. Me parece genial, pero me gustaría con todo el respeto que ustedes merecen que en la sección Play TV del Canal 13 dieran más música de One Direction. A veces dan música que no es de mi agrado y respeto a los que les gusta, pero el problema es que a veces las repiten en vez de dar canciones nuevas. Gracias por su atención, Laura Milena Segura. Hola Laura, mi nombre es Mariluz Melo, soy la encargada de programar los videos de la Franja Play TV. Primero que todo, muchas gracias por estar conectada a la programación de Canal 13. Te cuento que los videos se programan de acuerdo a lo que ustedes solicitan a través de la página de Internet. En este caso, si tú quieres ver más seguido a One Direction, tienes que ingresar a www.canal13.co y solicitar allí tus videos favoritos. Muchas gracias por escribirnos y sigue conectada con la programación de Canal 13.